Bueno, aquí hubo un jugador de fútbol bastante conocido, llamado Podolski, y dijo, creo que le estaba entrevistando, no recuerdo el momento, y él soltó una frase que desde entonces, bueno, pues apareció en diferentes publicaciones, lugares, internet, etc. Dijo, el fútbol es como el ajedrez, pero sin dados. Bueno, evidentemente, el backgammon es el juego en el cual se emplean dados, un juego bastante chulo, a mí me gusta bastante, y el ajedrez no emplea dados. De todas maneras, en algunas situaciones, convendría preguntarse si tirar un dado no representaría una mejor posibilidad de acertar la jugada correcta. Esta es una pregunta bastante interesante, ya sabemos que los procesos de la toma de decisiones en el ajedrez y en muchas otras disciplinas, son bastante más complejos de lo que se pensaba, y hay cosas realmente curiosas, se han hecho experimentos, por ejemplo, en el ajedrez, que vienen a... a mí no me gusta emplear la palabra demostrar, porque demostrar algo me parece que siempre hay una incertidumbre que queda ahí en acecho, y es prácticamente imposible, pero experimentos muy concretos, neurocientíficos, empleando el ajedrez, se han demostrado que, antes de que nos equivoquemos, nuestro corazón ya muestra en electrocardiogramas signos de que nos vamos a equivocar. Experimentos realizados por el grupo de Sigmund, de Leone, bueno, científicos argentinos, bueno, muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, todo esto está muy nublado y no es como tirar un dado. Lo que ocurre en estos casos es que, sobre todo, los niños que están empezando, yo trabajo mayoritariamente con ellos, bueno, niños que están empezando, no, que ya tienen un cierto nivel y llevan años, pero son niños y niñas de hasta 18 años, y el problema es que les llevan las jugadas, es decir, tienden a hacer una determinada jugada y olvidándose más. Van directamente a lo primero que calculan, esto ocurre con mucha frecuencia, y eso elimina, pues, muchas probabilidades de hacer otras jugadas. Pues aquí vamos a ver si el dado conseguiría mejorar esta posibilidad de... de acierto. Bueno, en este caso, tendríamos jugadas que le parecerían lógicas a un adulto principiante, un niño que llevara... Si hay un tiempo jugando el ajedrez, serían las tres jugadas de rey, la jugada hacia arriba del peón, el peón blanco corona arriba, en esta casilla blanca. Vamos a ver entonces esta regla matemática, aunque, bueno, cuando la veas, verás que en realidad, más que matemática es lingüística. Aunque no seas un ajedrezista experto, cuando veas lo siguiente, devolverás el dado, evidentemente, sin tirar. Tenemos la posición de antes y vamos a comentar lo que podríamos llamar la regla de la T, una regla tremendamente práctica y muy sencillita de entender. ¿En qué consiste la regla de la T? Bueno, tenemos un único peón, esta regla sirve para posiciones donde hay un rey y un peón, y solamente un rey del otro bando, lo que llamamos rey y peón contra rey. Pues tenemos un peón y trazamos lo que sería una T mayúscula, tomando como base la casilla donde está el peón y estirando hacia arriba, luego girando hacia los lados, lo que sería una T normal mayúscula. Bueno, ¿cuál será nuestro objetivo? Nuestro objetivo para ganar esta posición será llegar al palito superior de esa T mayúscula. Si llevamos las piezas blancas y nuestro rey consigue llegar a una de esas tres casillas amarillas, entonces habremos cumplido el objetivo y, ¿cómo nos dice esta regla? O sea, que podemos ganar, si llegamos a esas casillas, entonces conseguiremos la victoria. ¿Cómo se deduce esta regla? Bueno, esta regla se deduce de esto que llamamos soluciones matemáticas, se lo he comentado antes, cuando, de todos estos casos, pues podemos averiguar cómo finaliza cada uno de ellos y luego podemos ir hacia atrás y descubrir qué casillas serán las ganadoras, etc. A partir de ahí, entonces, es cómo se puede formar esta regla, la regla de la T. Entonces, llegando a esas casillas amarillas, regla matemática, ganamos. Entonces, vamos a ver un posible intento, que sería el intento típico a realizar por niños, niñas, jóvenes, que simplemente sienten, reaccionan y hacen la jugada más natural. La primera que se les ocurre, pero dejan de lado todas las demás. Recordemos, niñas, niños, pues hasta que no tienen 10, 11 años y una cierta experiencia jugando al ajedrez, pues sencillamente a veces no pueden calcular más de dos jugadas, ¿de acuerdo? Y dejan de lado todas las posibilidades que no les parecen naturales, simplemente es eso. Entonces, este sería un posible camino directo a la parte derecha del palito superior de la T. Vamos a pasar un poco a cámara rápida. Ambos reyes tratan de llegar desesperadamente a esa zona, el negro para cubrirla, evidentemente. Y aquí las negras realizan una jugada que parece paradójica, que es quedarse a bastante distancia del rey blanco, pero es una jugada que vamos a entender enseguida porque toda la lucha se reduce en a y soy el rey de las blancas, quiero llevar a esas tres casillas amarillas, o cualquiera de ellas, o bien soy el rey de las negras y quiero que el rey blanco no pise una de esas tres casillas. Entonces, el rey blanco se acerca intentando acceder a una de ellas y el rey negro ahora se planta delante, es lo que llamamos técnicamente oposición. O ponerse es ponerse enfrente y entonces el rey blanco no puede pisar ninguna de esas tres casillas y por lo tanto la partida termina en un empate. Volvemos a la posición inicial. Recordemos que había tres jugadas posibles de rey. Recordemos dónde estaba esta T mayúscula y nos podemos plantear buscar otro camino para llegar a la casilla amarilla que está más alejada del rey contrario. En este caso, evidentemente, el rey negro está en la parte derecha del tablero para llegar hasta ahí, pues le cuesta un mundo, tiene que cruzar ahí la mitad del tablero y por lo tanto el blanco emplea un camino que es rápido y efectivo. Vamos a ver si consigue llevarlo a buen término. Esto está pasada a cámara rápida. Ahora juegan las negras, luego las blancas y se llega a esta posición que, si recuerdas, es la misma posición que hemos visto antes pero con una diferencia muy importante que es que ahora le toca jugar a las negras y esto hace que pierdan lo que antes hemos nombrado como posición y por lo tanto tengan que dejar el paso como si fuera un regate, un jugador de fútbol pues eso, el rey se va hacia la derecha arriba y consigue llegar al palito superior de la T. Por lo tanto, si nos hemos de creer estar en las matemáticas, que yo te aseguro que luego veremos los casos que en este caso es correcto, pues ganan las blancas. ¿Para qué casos sirve esta regla de la T? Sirve para todos estos casos, fíjate cuántos peones diferentes puede haber ahí, posiciones de rey y peón contra rey y... Para estos casos, en realidad, los casos en los que los peones están en cualquiera de esas casillas rodeadas por la zona amarilla, simplemente se aplica la mini T. En lugar de ser una T mayúscula con el palito arriba, pues la reducimos un poco y hay una fila menos de altura. Entonces, tenemos ahí un montón de casos para peones blancos, lo mismo sería la inversa para peones negros y todo esto nos permitiría saber matemáticamente, nosotros lo empleamos en las partidas, los adultos, los maestros, etcétera, para saber rapidísimamente cuándo una posición está ganada, cuándo no. Palabras que acaban por la letra T. Bueno, aquí hubo respuestas muy interesantes por parte de los niños y niñas a quienes les planteé este ejercicio. Dijeron palabras que yo llevaba mucho tiempo sin escuchar. Vamos a ver algunas de ellas. Tenemos robot, tenemos fagot, esta es una de las palabras que ni se me hubiera ocurrido y que dijo una niña, creo. Tenemos yogurt y la palabra que yo conocía, pero que era muy improbable que dijera ningún niño, más que una palabra sin nombre propio, fermat. Gracias. 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 Gracias.